Ellos pasan por el puente de los franceses, igual que por Atocha, van al Manzanares, patinan, ríen, cantan, fuman... ...vuelven a su hogar transeúntes, subterráneos, tal vez en la línea verde o la marrón... ...yo paso por cuatro vientos y solo veo el frente... ...el puente de los franceses, mamita mía y los milicianos... ...tal vez yo también vuelva a mi hogar, si lo tuviera... ...antes de que el metro abra y bajaré hasta Cibeles para coger el N18 hasta Casa de Campo... ...ellos no lo saben, en la Casa de Campo, mamita mía, montamos un muro... ...yo miro al Manzanares con ojos de Vicente Rojo y al metro como refugio antiaéreo... ...no veo al Ateneo como una reliquia, aún no he enterrado a mis muertos... ...cuando paso por ventas siempre me acuerdo de Victoria Kent... ...y así siempre las travesías, voy a Valencia y veo las colas zarpando al exilio y los cuadros del Prado... ...muchas veces he estado en Plaza Cataluña y nunca pienso en el Hard Rock Café... ...ni en la floristería, sin en la telefónica y García Oliver... ...ellos no lo saben, mamita mía... ...bailan, juegan, hacen turismo los hijos del siglo XXI... ...sobre la última capa de tierra del castillo de Montjuic... ...velan a sus muertos en el cementerio del Este, que ahora es mucho más grande... ...y pasean por las calles céntricas mientras yo me disuelvo en ellas y me vuelvo invisible como Federico Sánchez... ...cuando me ves ahí, entre ellos... ...disfrutando el atardecer, aparentemente... ...con la mirada perdida entre el Manzanares y mis papeles no estoy pintando un cuadro... ...estoy trazando planos y vendetas, apuntando los últimos minutos como miaja... ...cubriendo puntos débiles y anotando bajas, ellos no lo saben... ...cuarenta años de paz no son nada, no hay quien tiene memoria de elefante... ...yo lo intuyo, las tragedias se repiten, las tragedias se repiten como tragedias... ...por eso, cada vez que paso por el puente de los franceses, me pongo triste.